Si es cierto, y no es la primera vez, claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca. Claro que han intentado utilizar todas las debilidades, aquí y acuya los errores, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia. ¿No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré? Y claro que no es la primera vez, tampoco será la última, ha pasado por miles de veces el que se intente enfrentar un padre con su hijo o un hijo con su padre. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular.